Ay, 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 sube, sube, agárrate duro, agárrate duro, y tiene que hacerle así en las manos y todo. Ay, 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 tiene que levantar la mano. Jura, jura decir la verdad y solamente la verdad. Swear you're gonna say the truth, only the truth. A mí lo que me gusta es la cara de él. La cara de él, la cara de él, la cara. Ay, 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 ay Ha, 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 ha.